Buen día, hoy estamos acá en las bordadoras Marcamaya y hoy vamos a solucionar un problema de una persona que me llama y me dice Gustavo, yo entamboro dos camisetas de las mismas, las entamboro en el mismo lugar, pero una me queda más corrida hacia la izquierda y la otra me queda centrada, la persona tiene una máquina de dos cabezotes, entonces cuando la persona pone estos brazos se puede equivocar, eso es una dos, cuando la persona también pone la de las gorras, muchas veces la gorra como es circular viene más corrida, eso se llama punto centro entonces, resulta que si yo voy a bordar en mi cabezote uno, si, y voy a poner en la aguja número uno a que me mida esta aguja, si, tiene que estar igual en esta parte tiene que quedar en el mismo punto, pero como nosotros hacemos eso, que quede en el mismo punto, ya les voy a explicar como lo podemos hacer lo primero que yo recomiendo es siempre que yo voy a poner estos brazos, cuando yo voy a poner estos brazos es ponerlos con un bastidor entonces, yo pongo mis brazos, esto está aquí en el aire, yo los pongo y después vengo y los pongo y ahí si apreto ¿Cómo apreto? con la fuerza de un dedo, yo primero apreto el tornillo y después con la fuerza de un dedo es que apreto estos tornillos para que no se me vayan a dañar pero bueno, vamos a mirar punto centro en bastidor plano y en bastidor de gorra ¿Cómo solucionar ese problema? primero vamos a entamborar bien pueda por acá venga entamboremos, de todas maneras no vamos a coser ni nada sino que vamos a entamborar y vamos a hacer la seña necesitamos para eso nuestro bastidor ponemos en la aguja número uno, si, en la aguja número uno y que voy a hacer yo le voy a decir que baje mire que me hizo un puntico, yo ahí hago mi punto, si estamos en el cabezote número uno, enseguida me voy para el cabezote número dos y efectivamente esta máquina está bien, ¿por qué? porque la persona que la opera siempre está pendiente de eso bajamos, bajamos y está donde debe estar entonces, estos brazos fueron bien puestos, si, eso es una primera solución segunda solución, si yo veo que este punto no me queda acá donde yo lo tengo si, sino que me da un poquito más allá, más acá tengo que zafar estos tornillos y acomodar mis brazos para cuando yo baje si, acomodar mis brazos para cuando yo baje esto quede donde tiene que quedar ahora nos vamos a ir para el de gorra el de gorra me presta un trapito señor Carlos por favor este es el de gorra, entonces yo que hago, yo pongo mi bastidor allá si, yo lo pongo allá, muchas gracias lo más importante de esto es limpiar y limpiar a toda hora nuestros bastidores entonces yo pongo mi bastidor allá, en este caso en el uno, si, y hago lo mismo con la aguja entonces miro donde me queda, pero lo importante es que esto me quede acá si, o sea, que yo meto mi bastidor, él tiene acá unas balineras y acá lo que lo recibe y esto de acá me tiene que quedar con esto acá si, o sea, en línea, esto así me tiene que quedar ¿por qué lo hago suelto? porque ya estando allá es muy complicado verlo entonces, en el bastidor número uno lo entré y me quedó la gorra donde tiene que quedar el puntico si, en la mitad, listo en el dos, puede quedar esto un poquito más corrido esto acá tiene unas guayas y estas guayas se afloja este tornillo si, lo podemos ver acá con una llavecita 2.5 y apretamos, desapretamos este tornillo que también es con el 2.5 esto nos va a quedar un poquito suelto y yo allá corro esto así y después, cuando esté así ya, bien, me voy y vuelvo y apreto este tornillo si, apreto este tornillo y apreto este tornillo este tornillo que hace? me da el temple de la guaya o sea, que me corre este me da la posición y este me corre estas guayas ¿qué tengo que hacer yo? pongo mi bastidor de gorras me dio el punto, me voy con este mismo acá y si queda así suelto con la gorra puesta si queda suelto zafo acá, zafo acá y voy y le busco el puesto y después apreto este de acá lo tengo que desmontar porque después no me va a dar para desapretar este no estos dos porque estos tienen esta lámina es este que tiene las guayas y este de acá entonces, ahí está la solución del punto centro si, otra persona me llamaba y me decía que como cuando este de las gorras se va hacia atrás ya no tiene regreso por esto de acá o sea, que se me va por esta barra y se me va atrás y no tiene regreso las máquinas tienen tres tornillitos acá abajo zafo dos tornillos y vuelvo y regreso mi bastidor punto centro eso es aplicable para cualquier tipo de máquina ya sea malla o la que usted tenga lo recomendado y siempre lo recomiendo es que cuando ustedes van a comprar una máquina no la compren marca blanca sino que la compren directamente a la empresa esta empresa fabrica máquinas tiene tal nombre ese mismo ¿cómo lo reconoce? ingresando a internet buscando por youtube cuando usted busca y busca es ¿por qué? porque una máquina de esta ya tienen dos años entonces yo cómodamente puedo llamar a la empresa maya a que me manden los repuestos entonces por eso es que yo no recomiendo que compren marca blanca marca blanca es la persona se llama Freddy entonces le pone Freight a las bordadoras o se llama Olga y le pone Olk entonces eso es la marca blanca ahí ya quedó explicado lo del punto centro en bastidor plano y en bastidor de gorras por favor suscríbase al canal